Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos y bienvenidos a este programa El Día con ustedes, Indira Suero. Hoy es lunes 26 de agosto de 2024 y como siempre agradecemos su sintonía a través de Telesistema Canal 11 y mediante YouTube El Día RD. Desde ya varios de ustedes conectados, por ejemplo tenemos a Osiris Acosta, Carmen Álvarez, Mendy, Marianela Durán, Ofelia Milagros Castro, y varios de ustedes que siempre nos comentan y nos ponen ahí los buenos días. Este lunes es un día de varios inicios. Por ejemplo, comenzamos con las clases ya a nivel público. Empiezan los estudiantes a ir a sus distintos centros educativos, aunque ya en las semanas previas vimos cómo en centros privados también inició la docencia en mayor o en menor medida. Así que además de ese inicio tenemos otro que para nosotros aquí en este programa El Día es muy importante y es que nuestra compañera Edith Febles se encuentra aquí a mi lado ya, por fin. Por fin, ¿cómo estás? Saludos Edith y bienvenida al programa El Día. Gracias Indira, muchas gracias y gracias para todos ustedes, muy buenos días. Estamos regresando. Yo me siento muy contenta de estar esta mañana, como saben he estado indispuesta, como dice la gente, durante todos estos días. Y bueno, muchas preguntas, algunas personas yo le he contestado, las que he podido, quizás alguna no le he contestado, porque la gente te escribe por las redes sociales, le he escrito algunas que me preguntaban si ya no trabajaba aquí, si me había ido de acá, si no estaba trabajando en ningún sitio, te preguntan para qué canal va usted. Bueno, pues estamos aquí en El Día. Lo que pasa es que yo tuve una situación que se ha prolongado más porque coincidió con el final de mis vacaciones. Yo salí de vacaciones de acá el día 21. Quiere decir, el día 21 estaba viajando, el día 20, quiere decir que hace exactamente dos meses y cuatro días que yo había estado ausente, quitando dos días que vine aquí cuando regresé de las vacaciones, pero ya no podía trabajar más. Yo he tenido neumonía, una neumonía que fue bastante fuerte, bastante dura, con posterioridad al COVID. Antes de yo irme, yo creo que alguna gente recuerda que Germán incluso me recomendó un remedio bastante duro. Germán, buenos días. Germán me recomendó, yo no le hice caso, al remedio que me dio Germán. Entonces, me parece que estoy así. Mucha gente me recomendó muchos remedios. Bueno, me llegaron listas de remedios. Sí, la gente en el chat de YouTube. Me recomendaban varias cosas que tomara y que hiciera. En realidad, en aquellos días, yo recuerdo que aquí se entrevistó a la doctora Evangelina Soler, que es neumóloga y fue presidenta de la Sociedad de Neumología en el país, que ella le dijo a ustedes, porque yo no estaba en esa entrevista, que la gripe que andaba, como dice la gente, tenía nombre y apellido, que era COVID. Ella dijo, bueno, la influenza y todos estos virus que están realmente en nuestro medio ambiente. Entonces, cuando yo estuve enferma en esos días, y recuerdo que me dijeron, salí negativa al COVID, pero fue por el tiempo en el que fui, y me dijo la doctora, vamos a asumir que es COVID. Yo me traté en esos días y me mediqué y todo. Me marché de vacaciones, todavía como con ese tema pendiente un poco de esa gripe que no termina, porque el concepto de gripe, me decía una doctora española, ha cambiado en nuestro mundo. O sea, la gente dice, ¿por qué la gripe se complica? O sea, nosotros asumíamos que la gripe la podíamos solucionar con un bravaje. Tú dices, ah, come berro, come rábano, bebe miel con limón. Y realmente yo he visto muchos casos, y en el área de endemología, y ahí están los neumólogos que van camino, por ejemplo, a una neumonía atípica, que le llaman. Me marché de República Dominicana, porque mi hijo se graduaba en Bélgica, anduve en varios lugares, y resulta que en Europa contraje COVID de nuevo. Allá, porque había dado negativo aquí. O sea, el COVID y allá. Y fui al área de emergencia porque un día no me sentía muy bien, y ahí es que tuve esa conversación, como le digo, con una doctora española que fue muy atenta. Y cuando regresé al país, intenté trabajar acá. Duré dos días aquí trabajando en el programa. Y finalmente, en este programa, pues, me fui un día allá para ir al médico, y después fue ingreso, y todo lo que ustedes saben, estuve ingresada. Y quiero aprovechar para agradecer a los médicos que me acompañaron en este proceso. Hay muchas cosas que cambian cuando uno enferma. Y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que he estado más de dos meses, yo no recuerdo, yo no he tenido dos meses sin trabajar después que yo dé a luz. O sea, que cuando uno tiene esos meses que se queda en casa, que son tres meses, cuando uno da luz, y eso fue hace casi 25 años. O sea, yo no he estado nunca dos meses sin trabajar, porque aunque no estuviera sin trabajo formal, siempre estaba trabajando en algo. Entonces, he tenido poco más de dos meses sin trabajar. Y dentro de ese periodo, he tenido periodos en los cuales uno depende absolutamente de otras personas. Entonces, eso te da como una perspectiva, porque uno va rápido en la vida, corriendo, corriendo para llegar a ninguna parte muchas veces, corriendo para llegar a ninguna parte. Y hay algo que cambia en la percepción que uno tiene, y en las cosas que a veces uno no agradece lo suficiente, agradecer que podemos respirar. Yo veo una señora hoy que está en el periódico Listín Diario, la periodista Marta Quellis cuenta su historia, esa señora tiene fibrosis pulmonar, no puede respirar, que por cierto, ahorita les digo porque se me ocurrió una idea con esa señora. Entonces, agradecer que podemos respirar, agradecer que podemos comer, agradecer que podemos caminar, agradecer que podemos vivir. Y a veces, no importa lo que tengas a mano, lo único que tú deseas es poder respirar bien. Entonces, bueno, esa idea cambia también el hecho de depender absolutamente de otras personas que tengan contigo la generosidad, la amabilidad, la solidaridad que se expresan cuando uno tiene este tipo de situaciones. Así que gracias a tanta gente. Y comienzo agradeciendo a Serimat, que fue donde estuve ingresada. Estoy, de hecho, todavía sigo bajo escrutinio, porque ha sido un proceso un poquito largo, de la doctora Yulisa Hernández Frías, que es neumóloga, que está a cargo. Entonces, gracias a la doctora y gracias a los médicos, el director del área de infectología, el área de medicina interna, y también a las enfermeras, tanto del área común de ingreso como de recuperación, que es la antesala de intensivos, donde estuve, gracias, porque sobre todo cuando estás en ese espacio cerrado, la amabilidad de las enfermeras, algunas de las cuales te cambian el escenario y hacen que sea más llevadero. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecer a Uchi Lora, que ha estado aquí. Uchi Lora vino como un gesto de solidaridad, y yo se lo agradezco, porque Uchi Lora había quitado su alarma, su alerta, el día que salió de aquí. Cuando Uchi terminó su trabajo, que le despedimos acá, quitó esa alerta matutina. Y él tiene la costumbre de levantarse tempranito, porque eso está en el cuerpo, lo queda. Pero no es lo mismo levantarse para quedarse en casa, que tener que ponerse a hacer todo lo que él tenía que hacer para venir aquí. Entonces, Uchi indudablemente lo ha hecho como un gesto de solidaridad y de estar aquí con este equipo. A Indira Navarro, que estuvo acompañando también durante estos días, y por supuesto a los compañeros del día y de Telesistema. A Telesistema, porque como empresa, o sea, han sido también en ese espacio de seguimiento y de estar presentes. Y bueno, a todos los amigos y a los familiares míos, a toda mi familia y a todos los amigos que han estado desde el momento cero, y a la gente que nos ha escrito, he recibido varias llamadas, algunos mensajes de ustedes. Muchísimas gracias y a cuidarnos de, a cuidar nuestra salud y a la gente que no prolongar, porque quizás, yo venía aquí, nosotros que estamos en un ambiente donde tenemos que tener aire acondicionado, por ejemplo. Demasiado aire acondicionado. Sí, mucho aire acondicionado y donde quiera hay aire acondicionado. La gente está poniendo porque el cambio climático es el calor. Pero aquí la culpable, porque hay gente que te dice, ay, pero dile a esa gente que baje el aire y no saben que la responsable de que suba el aire aquí soy yo por las luces y porque yo soy la que tengo que preguntar a veces aquí a Germán y a Indira, le digo, ¿soy yo o hace calor? Eres tú, eres tú, eres tú, soy yo o está haciendo calor, eso se llama menopausia. Entonces, a mí me dan esos arranques donde da el calor sin tener una razón de ser, pero la razón es esta. Entonces, pero nada, vamos a ver cómo nos entendemos. Yo sí tengo como esa, esa incertidumbre, por llamarla de algún modo, de si podré resistir bien esto. He comprado algunas, algunas, todas estas camisetas que tengo por debajo son térmicas, que ahora la venden. Incluso hay, hay algunas que hasta pilas tienen, Germán, para que te dé el calor. ¿Verdad? Sí. Térmicas para, para poder ver si, cómo lidiamos en estos días y adaptarme, también se han hecho alguna cosa acá, y adaptarme a eso. Así que nada, buenos días, muchas gracias, le hablé mucho, pero me habían preguntado, yo no soy de, yo no soy muy dada a publicar en las redes. Entonces, yo, a veces me dicen, verdad, de, pero yo, yo siempre digo, tantas noticias que hay, tantas cosas que afectan al colectivo para uno andar, tú sabes, como yo no soy, yo no soy así. No es que me importe o me afecte, sino que no soy así, o sea, no, no, no soy de, 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 de tomar muchos espacios. Entonces, si alguna gente me escribía, pues yo le comentaba. Sí quiero aprovechar eso, porque yo sé que hay gente que se lo pregunta. Para mí es como que yo estoy viniendo de un año nuevo. Sí, yo siento como que año nuevo. Todo aquí yo lo siento diferente. Yo siento diferente el ambiente, siento, hay cosas también que cambian en uno. Cuando, cuando nos vemos así, porque tú vas caminando y a veces hay cosas que uno la reflexiona, en la vida y en el sentido mismo de la vida y en lo que somos y en la vulnerabilidad del ser, que, que es así, eso es, eso es un momento, eso es, eso es un día. No es el, no es el COVID, no es la neumonía, es el momento de esa, de, de lo que somos, de los, de los frágiles que podemos ser. Y te acostumbra, por ejemplo, yo soy una persona sana, te acostumbra ir sano y tú piensas que ese es el estado natural de las cosas, pues, ¿no? También a tener ese gesto con las personas que están enfermas, con las familias que tienen gente atravesando y a mirar con mayor, con mayor cercanía lo que la gente vive. Así que nada, buenos días, Germán, ¿cómo estás? Como siempre, al pie del cañón, pero hoy más contento, mucho más contento de tenerte. Bienvenida, compañera, Edith Febles. Entonces, yo puedo decirte, yo soy un testigo, creo que Indira también, sí, Indira también, todos nosotros. A mí me agarraba en los supermercados. ¿Qué pasó con Edith? ¿Qué fue con Edith? En el periódico, pero no que un día ni dos días, era una cuestión rutinaria, mi familia, todo el mundo. Eso significa que la gente te aprecia, sencillamente eso. Bueno, tu caso, ya tú lo has detallado, es una muestra de que somos como una hormiguita. A veces hay gente que nos creemos el centro del universo y somos todo y somos nada a la vez. Como tú dices, muy, muy, muy vulnerables. Eso nos tiene que hacer más humildes, más sensatos y apreciarnos más, Edith. Porque tú eres un ejemplo de esta gente trabajadora, trabajadora, trabajadora. Entonces, hay que hacer, la vida como que te obliga. Te dice, mira, espérate. Te sienta. Frena ahí. Te sentó. Sí, señor, te sienta. Y eso es bueno en parte, porque nos hace reflexionar. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás sana ya. Y que no vuelvas, ya no te vamos a dar vacaciones durante los tres años más. Bueno, vamos a cuidar a Edith. Y ustedes, amigos, también cuídense. Cuídense, que la vida es una sola, como dicen. Bueno, así damos los buenos días. Pero vamos a ver si lo hacemos velozmente. Como lo hizo Marileidy. Señores, esta chica extraordinaria. Esta gacela. Esta gacela. Viene de una comunidad sumamente humilde, ahí de Don Gregorio, Nizao, la tierra de nuestra hermana, Altagracia Salazar. Esta joven ayer ganó en la Liga Diamante con 48.66 centésima nueva vez. Lleva 15 triunfos consecutivos. En Polonia. 15 triunfos consecutivos. En segundo lugar quedó la misma que consiguió la plata. ¿Cómo es apellido? Nasser. Salwa Eid Nasser. Exacto. Nasser. Ajá, que tiene una, ella es de origen africano, pero tiene una nacionalidad, compite por otro país ahí de esos, de los Emiratos. Pero mira, en tercer lugar quedó Natalia Kasmarek. Kamarek, Kasmarek. Natalia Kasmarek es una polaca. Pero muy disputable. Que tenía, ajá, que tenía el récord, el récord ahí. Que tiene Marileidy, y fue en su propia casa. En su propia casa. Y nosotros uno siente que con Marileidy sentimos como la seguridad de que vamos a ganar. Con Marileidy tú sabes que vas a ganar. De hecho, esta yo siento que fue más competitiva que en las Olimpiadas, porque iba muy cerca la segunda turno. Fue por cuatro centésimas. Oye, tú divides un segundo en cien partes, y coges cuatro partes de esos cien partes. Ella, lo que ella hace es que reduce mucho la velocidad al final, ahora no la redujo tanto. No, porque ella era grande. Como en los olímpicos. Ella iba rápido. Ella iba rápido. Y cuando tiró esas piernas que fue traban, traban, traban. Estuviste que era, era impresionante. Bueno, que tenía dos competidores fuertes. Las dos son muy buenas, las dos. Yo sí quiero aprovechar, ya que hemos hablado mucho de Marileidy y todo el mundo, y ahora que cuando ganó en las Olimpiadas de París, por cierto que yo estuve como en esos espacios antes de que empezaran los juegos, me traje el recordatorio sin ir a los juegos, sí, porque ya lo estaban vendiendo. Yo quiero decir que vi tanta gente, funcionarios públicos, llorando y emocionando. ¡Ay, Dios mío, Marileidy! Es decir, que ojalá ese entusiasmo aquí sea para impulsar a los atletas. Que se mantenga. Sí, pero no para gritos, ni decir que qué orgulloso que la bandera. Si no, si tenemos orgullo, vamos a trabajar para todos esos muchachos jóvenes, para que el éxito no dependa tanto de la disciplina, solo de la persona. Que Marileidy es una muchacha que se ha afajado ella, rompiendo brazos, que cuando tú escuchas su testimonio, cómo lo vivió, de cómo ella logró salir adelante, tú dices, wow, ese es el ejemplo personal que te está diciendo, oye, cuando la gente se pone en una cosa, tiene disciplina, tiene empeño, tiene gente que le ayuda porque en su comunidad tiene a su familia. Pero si nosotros con tantos talentos que tenemos, impulsamos desde el Estado, desde las entidades, desde nuestros pueblos, porque lo que ha hecho Marileidy no tiene precio. O sea, nuestro himno nacional en las Olimpiadas, donde quiera que vamos, dominicana, es otra imagen del ser dominicano. Entonces, que no sea de cuándo en vez un atleta en solitario, que nos llene de ese orgullo, si nosotros pudiésemos aprovechar el empuje, que nos da Marileidy para decir, vamos a trabajar por otras Marileidy, ella misma lo ha reclamado cada vez que tiene oportunidad. Claro, pero que falta, falta efectivamente, falta una política de Estado. Yo me puse a ver cómo andamos, cómo andamos. Todo orgulloso, magnífico, muy bien. Yo he escuchado a los narradores, los narradores eran mexicanos en mayoría, aunque estuvo Luguelín acompañando. Ah, sí, Luguelín estuvo. Ajá, Luguelín Santos. Pero los narradores, cuando hablaban de Marileidy en cualquier idioma, en cualquier idioma, señores. Eso es una cosa extraordinaria. Pero miren, efectivamente tenemos como esos destellos de Luguelín, una Marileidy, un Félix Sánchez, pero hace falta... O'Gando, que estaba... Alexander O'Gando, que llegó quinto, hace falta una... Ahora llegó segundo, ayer en esta, ¿no? Sí, hace falta una política de Estado, una política de Estado dirigida al deporte. Esa es la mejor manera de sacar a muchos jóvenes de la calle, sacarlo de esa desmoralización que hace que para ellos su vida no valga nada y que se conviertan en un ser valioso. Cuba, miren, Cuba, que está en la olla, que ha estado en la olla por culpa de un bloqueo criminal de 60 años, tiene 246 medallas olímpicas, 246, nosotros tenemos 15. Cuba tiene 86 oros, 70 platas y 90 bronces. Dominicana tiene 4 oros, 5 platas, 6 bronces. Miren la enorme diferencia. Y son los cubanos, tienen mejor material humano en términos de la genética, por ejemplo. Ese fenotipo, ellos tienen una superioridad sobre nosotros, yo lo dudo. Yo lo dudo. Puerto Riqueños, haitianos, majamaiquinos y cubanos, sobre todo cubanos, puertorriqueños y dominicanos, somos muy parecidos en todo, en todo, en todo, por esa mezcla que se dio por aquí. Sobre todo entre Cuba y República Dominicana. Entonces, significa que en Cuba sí ha habido una, un, eso que tú estás reclamando, una atención al tema del deporte, porque mente sana en cuerpo sano. Entonces, vamos a ver si a partir de ahora, yo escribí un artículo en esa misma tesitura, recogiendo el espíritu de lo que decía Indira en su momento, Don Uchilora también, y mucha gente que decía lo mismo. Ahora todos quieren ser Magdalena. Y lo titulé así, precisamente en el periódico del día. Ahora, búsquenlo, ese artículo. En la que yo pido que haya una inversión en el deporte, real, real. No solo, porque ahora tú sabes, Marilady, Marilady, Marilady. Pero Alexander O'Gando llegó quinto, el que llega quinto, una carrera de 200 metros. En el mundo entero, tú ustedes estás hablando del mundo. 180 países que están compitiendo, llegó quinto, y ese señor, cuando vino en el aeropuerto a ese joven, Alessandro O'Gando, que nos dio medalla también en Tokio, en el 4x4, ese era todo Marilady, porque somos así, de alguna manera. Todo se enfoca en Marilady, pero ahí, mira, yo vi una pesista, que es verdad que no ganaron, pero esas muchachas merecen todo lo del mundo. Todas las que estuvieron. Todas, todas esas pesistas increíbles, formidables. Entonces, el Estado debería prestar atención también ahí. A los que no ganaron también. Esa es Beatriz Pirón. Beatriz Pirón. Y hay otra. Sí, porque hay que ir reponiendo rostro a todas también, porque por el esfuerzo que han hecho. Pero, ciertamente, uno dice, el Estado lo piensa, Germán, incluso es lo que se gana. ¿Qué nos costaría a nosotros una publicidad como país de ese nivel? Eso no tiene precio. O sea, escuchar nuestro dicto nacional, donde tú tienes, en esa transmisión, por ejemplo, de Marilady en París, es el mundo entero transmitiendo. Y el himno que se escucha es el de República Dominicana. Y entonces tú dices, wow. Y a todos los atletas que han sido capaces de hacer eso. Así que, ojalá, esa, todo ese amor, todo ese amor se convierta. Que se espalda. Ese amor se convierta, porque lo que uno ama, donde uno ama, pone el bolsillo. Sí. Poner el entusiasmo. Decía, 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 decía el amigo José Río Presbot, que el presupuesto dice de dónde está el interés del gobierno. Cuando él estaba en la oposición, tú ves. Ahora no sé qué, creo que lo dice también, pero bueno, no lo he escuchado. Donde se pone la plata, ahí está el amor, ahí está el corazón. Pero, mira, en honor a la verdad, hay que reconocer, hay que reconocer que ha habido iniciativa privada. Ahí está el Creso, que está lo Bichini detrás de eso, que es una buena iniciativa que apoya a los atletas. Y está el esfuerzo que ha hecho Cristóbal Marte con las reinas del Caribe. Esos son como que esfuerzos privados que también han dado fruto, ¿no? Tú sabes que... Pero se necesita una política de Estado. Así es. Hablando de políticas de Estado, en el día de hoy inician las clases 2.6 millones de estudiantes del sector público de nuestro país. A la clase. Comenzarían con sus clases para este periodo que se prevé que finalice el 20 de junio de 2025. Mucha gente preparándose a esta hora. Y, como yo comentaba al inicio del programa, también, además del sector público, el sector privado generalmente empieza unos días antes. Entonces, eso lo vimos a lo largo de estas semanas. Algunos padres del sector privado quejándose de por qué iniciaron. Como que iniciaban unos días antes para poder cobrar agosto. Pero, en lo que la echaba y viene, lo que sí sabemos es que en el día de hoy, formalmente, inician las clases en el sector público, esperando. Porque es una constante en cada periodo que empiezan las clases en nuestro país. Esperemos que la tasa de niños que acuda a las escuelas sea alta. Porque muchas veces dicen, bueno, no lo vamos a mandar el primer día. Porque generalmente, porque están organizándose y no le van a dar clases, lo que van a hacer es como que a conversar, etc. Pero es importante que todos iniciemos con nuestras clases. Claro que sí, que hay varios obstáculos, varios retos, más bien, que tiene por delante el Ministerio de Educación, encabezado por Ángel Hernández. El principal, al menos de los que pudimos ver a lo largo de estas semanas, ya sea por la ADP o por los mismos padres, es el aspecto del cupo, esa falta de cupo en varios centros educativos que responde a ese déficit de aulas que hay en nuestro país, que denunció incluso la ADP, alrededor de 7,000 centros educativos, de 7,000 aulas, más bien, tenemos con déficit, es decir, tenemos la necesidad de unas 7,000 aulas. Vimos cómo hay incluso, para que ustedes tengan una idea de por dónde va la cosa, hay un programa, que es el programa de atención a la sobrepoblación escolar, eso con relación a la cantidad de estudiantes y la cantidad de aulas que hay en nuestro país, que no se corresponde una cosa con la otra. También hay algunas medidas que tomó el Ministerio de Educación, por ejemplo, eso fue la semana pasada, que otorgó a unos, hizo acuerdos, más bien, con unos 119 colegios para recibir a estudiantes que no pudieron inscribirse en las escuelas por esa misma falta de cupos. Aquí en este programa también, Germán, es bueno recalcar eso y que quede en la mente de la gente, tuvimos a un viceministro, Óscar Amargós. Óscar Amargós, que al que le preguntábamos algo clave y le preguntábamos sobre la cantidad de estudiantes haitianos en los centros educativos, porque hay varias personas que dicen, no, no tenemos cupo en las aulas porque los centros educativos están llenos de haitianos. Y él aquí, en el programa decía, hay una cantidad de estudiantes, pero esa cantidad de estudiantes, si la comparamos con la cantidad de estudiantes dominicanos que hay en los centros educativos, no es un número significativo para decir, por eso es que no hay cupos en las escuelas. No hay cupos en las escuelas, decía él, por ese mismo déficit de aulas. E incluso, tengo aquí, que ellos comentaban, bueno, esto fue de acuerdo al mismo Óscar Amargós, él decía, de el año pasado, en este periodo de educación del año pasado, había 2.1 millones de niños, de los cuales había entre 150.000 y 200.000 niños haitianos. Si usted divide esa cantidad entre la población dominicana, verá que la población de niños haitianos es poco significativa. Pero sí, antes de pasar con ustedes, quisiera reiterar algo que fue una de las principales denuncias que hizo el presidente Luis Sabinader al iniciar con el primer periodo de gobierno que tuvo y fue sobre esas aulas, esas escuelas que tenían, algunas le pagaron a los ingenieros para realizarlas y las escuelas bien gracias. Otras, incluso aquí vimos como ingenieros le quitaban techos a escuelas porque ellos decían que no les pagaron y demás. También muchos centros educativos construidos en lugares donde no iban. Y de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, hay irregularidades en construcción de 717 escuelas a nivel nacional y tenemos que pensar que el Estado también tiene ese gran reto por delante. Entonces, hay como que muchas cosas alrededor del sistema educativo, pero yo diría que una de las principales es ese déficit de escuelas y esas irregularidades que están ahí pendientes también. Nosotros tenemos, en el año 2020, fue que entró en vigencia el 4% para la educación, o sea que recursos... En el 13. Se aprobó en el 12 y entró en el 13. Ah, perdón, sí, en el 13. En el 13, cuando entra... Porque Danilo... Danilo Medina, el primer gobierno. Ajá. No lo aplicó los cuatro meses. Sí, 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 yo estaba fuera de onda. Hoy te lo perdonamos todos. Yo voy lenta hoy, sí, yo estoy a un 4%. Yo estoy a 4% de velocidad. No, en el año 2013, el gobierno de Danilo Medina, cuando entra el gobierno de Danilo Medina, que venía todo aquello del doctor Donner Fernández, que había cuestionado si era efectivo, entra y inmediatamente se comienza a aplicar el 4% para la educación. Cuando uno piensa en esto, uno no logra entender por qué República Dominicana todavía nosotros tenemos déficit de agua. Eso no lo entiende nadie, o sea... Que todavía nosotros tenemos problemas, ha tenido que llegar el Ministerio de Educación a acuerdos con un número importante de colegios, creo que... 119 colegios. 119 colegios, ¿verdad? Para que pueda existir cupo para muchos niños nuestros que se quedan fuera. O sea, nosotros tenemos ingenieros, arquitectos, profesionales de la construcción en todo el país, que puede ser una vía... Recordemos lo que pasó en la OISOE, que se terminó suicidando un arquitecto por la corrupción. Esto es fruto de eso, de cómo ha sido realmente... Aquí no se ha hecho una verificación completa y real de lo que ha pasado en el sistema, sobre todo el sistema público, que es el que tiene la mayoría, porque tú tienes que hay 2.6 millones de estudiantes y poco más de medio millón está en el sector privado. O sea, la educación es esencialmente pública. La mayor parte de nuestros estudiantes, más de 2 millones de muchachos y muchachas, es en la educación pública. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sustento para explicar hoy, en el 2024, que todavía nosotros tenemos déficit de aulas? O sea, yo sé, porque fui a una conversación que sostuvieron con los medios, este gobierno, como a mitad del gobierno, un poquito ahí, ya un poquito avanzado del gobierno de su fase anterior, y explicaban que aquí se buscaron terrenos inexistentes, algunos en lagunas, ponían ejemplos, San Pedro de Macorillo, recuerdo un lugar que no podía estar nadie estudiando, se hicieron negocios que ponían escuelas, por comprarle tierra a un compañero, compraban el terreno a kilómetros, a 10 kilómetros de donde estaban los estudiantes, Indira ha presentado aquí cantidad de escuelas en terrenos cenagosos, en lagunas, en medio de dos ríos, en medio de dos ríos, hay una escuela, en medio de dos ríos, todavía quedan 84 escuelas adjudicadas sin terreno, que no tienen terreno, fueron adjudicadas 84 escuelas, las que quedan sin construir, o gente que le dieron dinero y que lo gastó, o que simplemente no se pudo avanzar con esos escuelas, deberían estar, ¿tú sabes dónde? Sí. Ni siquiera en Najayo, ni siquiera en Najayo. En la Victoria. En la Victoria. Sí. Luego está... Sí, en la Victoria, porque eso es un crimen, eso es un crimen, eso además de que es una estafa al Estado, pero es un crimen, tú estás dejando un muchacho fuera, pero ya cobraron su dinero. Tú no entiendes, bueno, había gente que tenía... Ya lo cobraron. Pero también se produjeron casos, porque hubo un censo con esto, de gente que tenía vivienda y no lo sabía, escuela para construir, y no sabía que la tenía, que ponían, por ejemplo, Germán Marte, adjudicatario, y cuando tú no sabías, ocurrieron casos, algunos casos, por ejemplo, ya llamaron a algunos de los que estaban encargados o responsables de la construcción de una escuela y decía, pero yo vivo fuera del país, o yo me mudé, o gente que cobró y comenzó y no terminó. Entonces, la verdad es que la educación pública en materia de esa realización necesita como una... La palabra clave de este gobierno es que la palabra cambio, ¿verdad? Yo digo disque porque realmente aquí lo único seguro que cambia es la hora y el clima. Entonces, la palabra cambia. Ahora no hay excusa de este gobierno para decirle el gobierno anterior. Ellos son el gobierno anterior. Hay una cosa así que yo entiendo que explica algo de esta demanda, ¿verdad? Que se ha elevado. Tiene que ver con mejora, mejora en las condiciones en el sector público por la carestía. Hoy mismo hay padres quejándose porque tú tienes un muchacho en un colegio privado es una cosa terrible. Hay que tener el bolsillo bien fuerte, ¿no? 12, 13, 15 mil pesos para un niño entre la mochila, el uniforme y los libros. Una barbaridad. Además, te cambian el libro cada vez que le da su real y bendita voluntad. Ya tú, el muchachito que estaba en quinto se lo deja al que viene, al que estaba en cuarto. No, no puede porque la editora decidió cambiarlo. Vamos a ver en qué parte del mundo puede ocurrir ese asunto y que no se le ponga un punto. Entonces, yo creo que esos factores inciden. O sea, la carestía del sector privado, por un lado, cierta mejoría en el sector público, por otro, una mayor demanda, efectivamente, una mayor demanda. Decía tanto Frank Leolio, que es viceministro, Oscar Amargós, viceministro de calidad, y el propio ministro, que ningún muchacho se va a quedar fuera de aula. Sépanlo, ustedes exíjanlo, reclámenlo. Si su hijo queda fuera del agua, venga por aquí, del aula, mándenlo a nosotros. O uno a nosotros, vaya, y dígale a la dirección, mire, dice el ministro que no se va a quedar ninguno fuera. Y en efecto, han acordado pagarle a un colegio, eso es después que se llenen los cupos y tal, lo van a repartir en los colegios más cercanos a su residencia. Algunos se la ponen en China, verdaderamente, es bárbaro, se lo ponen lejísimo, sí, pero bueno, ellos garantizan que nadie se quedará fuera de las aulas, Edith, Indira. Y eso está bien. Sí, Germán, nos dice María Dominici en el chat, una televidente en el chat de YouTube, que en el día de hoy, la escuela Elvira de Mendoza en Boca Chica, ahí no terminaron la reparación y que hoy hay protestas. Ah, mándenos imágenes mañana. En la escuela Elvira de Mendoza en Boca Chica. Le vamos a dar un WhatsApp mañana porque le queremos agradecer. Hay gente que está preguntando, háganlo de la fotografía de nuevo. Entonces vamos a hacer lo de la fotografía mañana para que la gente mande a sus chicos y sí que quieren mandar los que van para la escuela que ya están listos. Yo tengo el de Lucía pero solo se lo voy a enseñar a ustedes. Está demasiado linda. Hay gente que quiere su felicidad a esa artista que es Lucía. Entonces, para que nos manden y también situaciones como esta que pueden compartir con nosotros. Queremos, bueno, hay varios comentarios de la gente con respecto a la escuela. Sí, la gente que está saludando, los que están, dice, y que están haciendo muchas preguntas. Vamos a seguir, el tema escolar es fundamental. Yo si quisiera, hay una empresa, hay una situación que se produjo en una tienda china. Yo vi a los chinos, una pareja, explicando cómo fue que llegó al negocio de unos chinos que estaba vendiendo unos pantalones que tenían el sello de INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es la entidad responsable de la confección y distribución de los útiles escolares, también del desayuno escolar. A mí me da mucha pena de que un episodio como este de alguna manera enclarezcan un trabajo fuerte que ha tenido que hacer INAVIE porque debo decir que este año ha sido generalizado el suministro de útiles escolares para todo el país. Claro, aquí mismo hicimos el reclamo y le agradezco a la gente de INAVIE que me hicieron llegar la noticia. Cada vez que ellos lo hacen más general, lo mandaban por una razón y es que hace ya como dos años fue, ¿verdad? Sí, que tú no hacías que en el seibo le daban un pantalón, a otro le daban una camisa y a un tercero unos zapatos. repartían así los profesores y la media a otro o sea, era repartiendo. Entonces, también había una cultura que yo no sabía porque al hablar de eso fue que surgió que algunos diputados diputadas o gente prominente de los partidos iban a las autoridades de distrito y eso para ellos repartir los útiles escolares para ellos y como que lo están dando ellos entonces había una como un divorcio se enrarecía todo eso y INAVIE ha logrado ahora que sea 100% yo recuerdo que el año pasado me mandaron una fotografía y me dijeron mira el seibo 100% dije bueno algo es algo vamos comenzando y algunas provincias y ya este año el mapa es completo o sea ¿cuál era la razón de que teniendo recursos el ministerio de educación y tú veías que se ponían los titulares los útiles escolares pero era mentira era un aguaje porque era era por parte entonces ya está universal el tema de los útiles escolares decirle a los padres de las escuelas públicas ustedes tienen sus útiles escolares que tengo entendido que están muy bien tienen sus tienen que llegarle sus cuadernos llegarle sus libros llegarle sus zapatos llegarle su ropa entonces alguna ropa con el sello de INAVIE que era la que veíamos ahí en una en una tienda de guerra pero yo encontré ayer otra que eran unos zapatos que tienen el sello dentro se fue en San Domingo Norte todo el que encuentre sello de INAVIE eso es nuestro que lo estamos pagando no hay que pagar entonces los chinos lo estaban vendiendo creo que costaba el pantalón 700 pesos y yo vi a los chinos explicando nosotros y me encantó la china ella dijo nosotros tenemos todo todo tenemos ¿cómo era que sea la china? todo todo tenemos todo tenemos factura todo todo no somos nosotros el chino no hizo eso entonces no fueron los chinos ella lo dijo y lo dijo claro el chino me encantó y dijo yo tengo mi factura yo tengo donde la compré la china tenía todo los chinos que sepan eso rían en la boca ustedes son muy colectivos entre ustedes porque yo no sé por qué es que es donde los chinos que caen entonces sí porque ellos venden de todo entonces los chinos y compran por la izquierda pero ella lo compró con factura entonces los chinos estos dijeron nosotros tenemos todo yo vi al señor que es dueño de la empresa inicialmente él dijo no señor periodista lo llamó que busquen donde compraron eso porque nosotros no vendemos cosas de navio nosotros no eso que busquen que identifiquen y yo reto claro yo reto a quien me demuestre entonces después dijo perdón 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 a la sociedad dominicana aquí está el comunicado de la empresa Arese el señor José Francisco Valdeo un hombre que habla muy claro me encanta como él habló con sus firmes pero al principio no sabía bien que era lo que estaba pasando entonces la energía después tú sabes se matizó un poco entonces dice a través de la prensa nacional nos hemos enterado de una situación que afecta directamente nuestra empresa y nuestra reputación hace unos meses colaboramos con una empresa amiga para ayudarles a confeccionar unas piezas de uniforme en este caso pantalones de los cuales 36 piezas no pasaron el control de calidad lo cual pero allá según lo que yo vi un periodista 36 pero manda ya esa tienda mira eran más periodistas con todo lo que había había más habría que ver por lo cual procedimos a apartar para luego desechar estas piezas estaban en una caja sin embargo por confusión alguien de nuestro equipo las entregó en un pedido despachado hacia un cliente al cual le confeccionamos miles de piezas queremos pedirle disculpas primero a la sociedad por este error cometido por personas de nuestra empresa y a lo vez pedirle disculpas al gobierno dominicano a la persona de Inavie erradicar errores de humanos reconocer y pedir disculpas de sabios ahora veamos el video eso fue un error a mí yo siempre los errores son posibles porque y más ahora yo que vengo que estuve ahí bailando cerca de esto sabes yo soy más condescendiente puedo entender los errores de humanos entró al túnel y me devolví estaba haciendo la gestión entonces tengo que ser más leve ¿verdad? pero pongan el video porque vamos con el video póngalo ahí para ver una cosa este video donde el señor denuncia que compró dice sello pantalón hay una cosa que me llamó la atención es el pantalón mira ese tiene el sello Inavie pero hay otros que le cortaron el sello el señor muestra y dice a uno mira ahí lo tacharon entonces ahí no hay error ahí no hay error porque tú puedes decir ok se fue con el sello de Inavie industrial SR si el industria es el señor que está pidiendo disculpas porque él dijo al principio yo no tengo nada que ver con eso pero no quiere decir que sea el señor de la empresa quien sea pero ese sello o sea yo como que esa historia puedo entender que la empresa que confeccionó que hizo la impresión no tenga nada que ver pero alguien cogió esa cosa para rayar eso o sea eso no es tan inocente ahí no hay inocencia porque ahí hay alguien que hizo eso y por qué le prestamos atención a esto miren anoten este dato 4.690 millones de pesos invierte Inavie invierte el estado invierte educación en uniforme 4.690 pesos 4.690 pesos más de 4.500 millones de pesos millones de pesos millones de pesos para 1.8 millones de uniformes zapatos y útiles escolares eso es lo que está invirtiendo dice que de forma gratuita están siendo distribuidos 12 millones de libros yo creo que esto es un avance yo creo que esto explica de alguna manera porque muchos padres dicen bueno vamos a mandar mi hijo a la escuela porque ahora le están dando la merienda mal que bien le están dando el uniforme le están dando útiles y demás y eso es bueno eso es positivo luego de lo que se trata es que estamos hablando de recursos suyos y míos que cuando alguien coge un pantalón unos zapatos de Inavie un profesor no creo que lo haga pero bueno si hay uno un empleado de una escuela el encargado de almacén de allí o de aquí y los vende le está robando a usted sépalo es a usted es a mí que me está robando por eso eso es personal yo lo cojo personal porque eso es a mí es de mi dinero me está metiendo la mano en los bolsillos robándoselo se lo vende a un chino a un sueldo es un crimen es un crimen porque además alguien está vendiendo eso claro pero bueno yo entiendo yo creo que no tiene nada que ver con Inavie pero ellos tienen ellos están ellos están en la obligación de aclarar Inavie tomó distancia ellos creo emitieron una declaración tomó distancia de eso entonces el señor de la empresa aclaró fue el que aclaró y los chinos dijeron yo tengo factura entonces al final ni fue Inavie ni fue la importadora ni fueron los chinos quizás como decía apareció ilusión aparecieron solos como decía el abogado señor juez tenemos un problema es aquí que hay un delincuente en esta sala un hombre ha muerto lo mató usted señor juez no lo mató lo mató el fiscal usted tampoco lo mató nadie lo mató quién porque lo mató este que está ahí pero está arrepentido ahí señaló a su defendido ya tú sabes que hasta ese día fue su abogado entonces entonces alguien puso alguien rayó porque eso es lo que yo porque yo puedo entender todo si estuvieran bien los sellos de eso pero hay uno de esos sellos que lo tacharon con la clara intencionalidad de ocultar y en otro se le fue ahora agradecemos al señor que tuvo el detalle de grabarlo subirlo a las redes y a toda la gente que hagan eso vi también zapatos anoche me acuerdo la mochila la mochila lo que pasa es que se hizo popular porque eso fue cuando la señora lucía medina pero no era lucía había muchos diputados pero ella llegó al culmen ella llegó al extremo ella llegó al extremo porque el sello de educación se le quitó o más bien se tapó con uno de su fundación pero ya eso es pasado y dice José José ya lo pasado porque él está es pasado ahora que no interesa porque te está invitando de que a mudarte a mudarme dice esto es una larga historia porque Germán no dice nada que amerite mandarlo para ningún lado que yo sepa esto es una larga historia yo no sé que se mude para Nicaragua que se mude para Cuba que se mude para Venezuela Germán ahorita tú me explica por qué alguien podría estarle recuerdando a Germán una mudanza entonces dice que yo también la quiero di que usted no me está cargando no 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 pasa nada yo también la quiero ay Virgen de la Alta Gracia yo también la quiero si no fuera por estos momentitos gracias a usted por estar esta mañana y gracias y dile que nos vamos juntos gracias a la gente que comenta en el chat de YouTube muchas personas hablando sobre el estado de algunas escuelas también sobre los uniformes e incluso hay una señora que ya me asignó una solicitud de información así que la tendré pendiente muchas gracias sí muchas gracias gracias a la gente que me está diciendo algunas cosas quiero y dije que iba a decir algo sobre una señora que tiene ahí el listín diario hoy ah de la fibrosis pulmonar que sale ahí sin poder respirar no hay una cosa más grande que uno poder respirar digo todo es grande pero porque si usted quiere no se lo parece si pero si usted quiere orinar y no puede también una cosa grave o sea situaciones normales de la vida pero respirar es una cosa maravillosa entonces vamos a dar las gracias por poder respirar la señora Socorro Linanzo Castillo no puede respirar bien ella padece fibrosis pulmonar es una enfermedad que la hace dependiente de oxígeno dice está en este momento y la familia que es una familia pobre tiene que conseguir entre 100 mil y 200 mil pesos mensuales para mantenerla con vida desde mi punto de vista esto es una situación de alto costo aunque el oxígeno no es algo que figure en alto costo o sea nosotros tenemos medicamentos de alto costo que tienen una una especialidad una verificación aquí hemos tenido muchos casos pero al estado dominicano no le cuesta nada porque de hecho el estado dominicano compra mucho oxígeno junto y le va a salir más barato de que exista una vía de que el estado pueda ayudar a esta persona porque yo veo que aquí ponen un número de teléfono en esta historia y una cuenta de bancaria para que la gente se solidarice con un número de teléfono te van a dar los primeros días cuando este periódico esté vigente hay gente que le va a donar le va a poner el que pueda pero eso no va a solucionarle el problema a esta señora entonces ojalá el estado dominicano y ese sería el siguiente paso pudiese garantizar que esta señora acceda a oxígeno acceda a oxígeno el oxígeno o sea vital que nos cuesta a nosotros asistir a una persona que necesita oxígeno para vivir es una historia de Marta Kelly se la invitó a que le lea y ojalá en el ministerio de salud pública o la gente de el señor Mario Lama y su equipo del servicio nacional de salud encuentren una vía quien sea que pueda para ayudar a esas señoras esa historia está en el distinario de hoy vamos a la pausa en este momento Germán te parece aprobado vamos a la pausa Germán se queda con nosotros aquí en República Dominicana hay algunos demócratas que no que no aceptan este es un tiempo donde la gente cree que hay que pensar todo igual todo igual y eso sería aburridísimo eso es como como una cantera así que va no hay que pensar todo igual porque sería todo muy aburrido y sepa sepa quien puede decir desearme eso que yo estaría dispuesto a sacrificarme yo mismo a sacrificarme porque él pueda defender y decir lo que quiere bueno hablo entonces después ustedes me explican por qué fue que surgió eso vamos a la pausa a la pausa desde nuestro camarógrafo se encuentra desde la avenida Abraham Lincoln ahí ustedes aprecian cómo fluye el tránsito personas llevando a sus hijos tempranito a la escuela porque tienen que seguir con el trabajo miren la onza cómo va y rápida y velo rápida no logro captar qué esquina hay no logro no logro no logro captar Abraham Lincoln si la Lincoln porque la Lincoln es tan amplia pero si me da una miradita más amplia me dice si porque hace esquina con una esquina importante estoy tratando tú sabes si si me indican aquí que la Abraham Lincoln si pero tiene tú sabes que hace esquina con otra puede ser la Sarasota o lo que sea no sé pero ahí ahorita le decimos así que a esta hora de la mañana pero ahí fluye el tránsito en nuestro país gracias a todos los que me escriben también a esta hora de la mañana gracias conté al principio estamos aquí intentando ver cómo llevamos al pie del cañón regresamos de una vez buenos días gracias a todos nos vemos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.